Registra Aguascalientes una incidencia cercana a los 1.800 casos de enfermedades respiratorias agudas graves en la temporada de influenza estacional 2023-2024, en base al informe semanal para la vigilancia epidemiológica de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios. Se observa al corte de la semana 52 un total de 1.795 casos de enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Desde el pasado 3 de octubre que comenzó la temporada estacional de influenza y hasta el corte del pasado 10 de enero, en Aguascalientes se habían registrado 112 casos positivos a influenza con saldo de dos personas fallecidas por el mencionado virus. La información oficial del sector salud señala que del total de los 4.400 casos de influenza registrados en todo el país, su mayoría corresponden a tipo AH1N1 con el 76.9% y con 75 defunciones en total, seguido con el 12.7% y con 11 defunciones por influenza B, así como 327 casos de influenza A y ocho defunciones, y finalmente con el 2.3% de los casos registrados, es decir, 94 casos positivos de influenza A, H3N2, que hasta el momento no reporta defunciones. Con edición de Óscar Lueva, nos informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.